Muy bien, vamos a hacer una demostración de lo que es un correcto lavado de manos en nuestra estación de lavado de manos. Primero accionamos el pedal para obtener agua, obtenemos el jabón, frotamos para hacer suficiente espuma, rastregamos sobre el dorso de la mano, entre los dedos, rastregamos en la parte interna, rastregamos los dedos, en lo que son las uñas, nuestro dedo pulgar, nos aseguramos que esté limpio, nuestra parte del dorso de la muñeca, y lo enjuagamos finalmente. Debemos tener las manos secas al terminar de lavarnos las manos, entonces usamos el papel para secarnos, lo disponemos responsablemente en un basurero, y con manos secas podemos combatir el COVID-19. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.